Ahora me levanto, cada día mareado y me duele el hombro por dentro Quizás será siempre así y tendré que acostumbrarme a estar medio enfermo Pero este año he conocido a un otaku y me he hecho amigo de su pandilla de otakus Y estoy mucho más contento, lo que siento es lo que siento Son más jóvenes que yo, pero no se han dado cuenta O no les importa Vamos a merendar a sus casas con sus madres Ahora que las tardes se hacen más cortas Y sus madres cuando salen a tender los pantalones cortos De los otakus me miran a los ojos Y me dicen, ya no estás solo Ahora tienes a nuestros hijos Fíate siempre de nuestros hijos Me lo dicen hasta que ya es de noche Los otakus me acompañan al metro Y me hablan de sus cosas de ellos De sus cosas de ellos ¡Suscríbete al canal! Ahora soy sonámbulo Me levanto y no me entero Esto me pasa hace dos o tres años Y me persigue La posibilidad De la hematuria cuando voy al baño Estas cosas me preocupan Me miro al espejo Y las pienso Y las pienso Y las pienso Pero los otakus vienen Y me pasan La mano por la frente Me redimen y me perdonan Y cantamos algo de comícoda Y bailamos algo de comícoda Y sus madres Y sus madres me miran Sin parar de reírse Y me dicen ¡No ves, no ves, no ves No ves como todo se arregla Y no ves, no ves, no ves No ves, no ves Est todo No ves, no ves, no ves Gracias por ver el video.